Sara Liz Pereira es locutora, es locutora en Radio Nacional, es la voz institucional de Radio Nacional, pero además es una activista por la identidad de las personas apropiadas, tiene una historia también muy dura, muy terrible. Fue vendida al nacer por la partera Nidia, perdón, Civil de Álvarez, que fue después condenada por su apropiación y la de otras personas. Además, su historia está inscrita en lo que se denomina tráfico de bebés y fue retratada en un documental que se llama Secreto a Voces, que se estrenó en el 2018. En el marco del Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, Clara tenía que dar una ponencia sobre este tema y difundió en las redes sociales algo muy singular, que cuando se presentó no había nadie. Nadie es nadie. Nadie de la organización, nadie en el público, y terminó hablando para cien sillas vacías. Me parece interesante poder escucharla, así todos pensamos un poquito qué nos pasa a partir de lo que le pasó. Clara, ¿cómo estás? Reinaldo 7K se te saluda. Hola, Reinaldo, muchas gracias por este espacio. Y bueno, es el resumen tal cual lo dijiste. No olvidar que yo como víctima de tráfico de bebés estaba invitada por el foro porque mi historia, mi lucha y mi activismo fue seleccionado entre otros trabajos para hacer una ponencia y soy víctima en representación de otras miles de víctimas. Fui con muchos nervios, preparé con mucho respeto esta ponencia donde nos exigieron vehementemente que tenía que iniciar puntual y finalizar puntual y tenía que tener una duración de 15 minutos y me fui con un sabor muy amargo. La verdad es que tuve mis dudas de si lo contaba o no, pero necesité sacarlo de mí porque yo busco la verdad y necesité contar la verdad de lo que me pasó el lunes. ¿Qué pensás que pasó? ¿Por qué es sorprendente de pronto? Uno puede tener una situación donde hay poca gente porque hay muchas actividades paralelas en algún evento, pero esto de que no estén ni siquiera la gente que organizaba, ¿qué interpretación le das después ya de algunas horas de esto? Bueno, en principio esperaba una disculpa. Ese mismo día, en ese mismo lugar, le esperaba la disculpa. Por otra parte, hay un flyer que pueden ver en mis redes sociales que me lo preparó una amiga ese flyer porque me dijo vos tenés que contar esto, es muy importante para muchas personas que están en tu misma situación saber que va a haber una voz que va a representar estas historias. No somos causas, no somos personas solamente, somos historias de vida. Y la verdad que no tengo una razón, yo no te puedo decir qué pienso, qué pasó. Sí puedo contar qué sucedió hasta este momento, salvo tu interés. No he tenido el mayor interés. Sí, por supuesto, mucha gente en las redes y en teléfonos se solidarizaron, pero nadie de la organización se disculpó. Creo que hubo una gran complicación desde la organización. Algo debe haber sucedido probablemente, pero la realidad es que para mí fue casi un vacío al cuadrado esto. Bueno, uno viene con un vacío. Nosotros somos víctimas que no conocemos nuestra identidad de origen y pensando en derechos humanos, en un congreso tan importante en donde siempre empaticé, quiero que se sepa esto, siempre empatizamos. Nuestro colectivo no busca estar de un lado o del otro, de una vereda o de la otra, porque también muchas veces somos señalados por ello. La realidad es que pensando en los derechos humanos como un concepto, todos debemos poder acceder a los derechos humanos y todos debemos tenerlo legitimado. En un país, que somos ejemplo en el mundo, o que muchos lo afirman así de esta manera, deberíamos pensar mucho más profundo como sociedad, como políticas, los que hayan estado, los que estén y los que vengan, que de verdad somos un país atravesado por diferentes situaciones y necesidades a las que el Estado debe atender de manera igualitaria. Eso es a lo que apuntamos nosotros y a lo que reclamamos. Acceder a un derecho que tiene que ser legitimado para todos y que nos quedemos pensando y reflexionando. ¿Importan solos la etapa de un diario? ¿Importan algunos? ¿Sectorizamos derechos humanos? Pues no, porque los derechos humanos han sido garantizados y han sido reivindicados por las organizaciones mundiales, por nuestra constitución. Primero te pido que te pongas mejor con el teléfono, no sé, algo pasó que se escucha un poquito, se escucha bien, pero no como arrancamos la charla. A ver, sí, estoy en el mismo lugar, voy a probar. A ver, ahora un poco mejor, ahora un poco mejor. A ver, bien. Ahora sí, ahora sí. No, te quería preguntar, cuando dijiste somos un colectivo, ¿a quién te referís? Me refiero a personas que fueron apropiadas, o sea, que fueron anotadas como hijos propios de alguien que no lo es, que no es un familiar biológico, en años anteriores, durante el terrorismo de Estado y posterior al terrorismo de Estado. Por eso hablamos de tráfico y por eso también estamos hablando de compra-venta de bebés, algo que es mucho más antiguo y la realidad es que el sentimiento de muchos, inclusive de madres que denuncian que fueron separadas de sus hijos al nacer por diferentes motivos, las madres mismas dicen, no somos ciudadanas ni madres de segunda cuando reclaman ante un Estado que todavía no nos ha dado, por ejemplo, un banco de datos genéticos para poder dejar el registro de nuestros ADN. En esta ponencia, Reinaldo, yo la inicié sin saludar, sin nada, yo la voy a subir en breve a YouTube, esta ponencia, porque la grabé con un celular, y lo primero que hice fue mencionar el nombre de 20 compañeros buscadores y buscadoras, padres y madres, que son solo una parte de los fallecidos, que no han podido llegar a su verdad, y algo muy grave, no han recibido acompañamiento en décadas de búsqueda por parte del Estado, que recién empieza a dar una respuesta muy floja y todavía no nos ha convocado a todos los nacidos en todos los tiempos a dejar el ADN. Yo me siento privilegiada porque nací en el 78 y sí mi registro está en el banco de datos genéticos. O sea, sí están los que nacieron en el periodo de la dictadura, que se presume son niños que han sido, obviamente, víctimas de la represión en este caso. Y que se acercaron al banco, Reinaldo. Claro, y que se acercaron. Y todavía, por ideología o lo que fuera, que es lo que nosotros dejamos en claro, no manejamos una ideología ni antes, ni ahora, ni después, manejamos una necesidad humana, algunos todavía tal vez no estén. Pero hay 14.000 como nosotros en el banco de datos genéticos que pertenecen al terrorismo de Estado y que todavía, durante todos estos años, mientras se fueron acumulando ese número de 14.000 personas que sin duda quieren conocer su origen y por eso se acercaron y por eso también puede haber 14.000 negativos porque el tráfico data de mucho antes de lo que ha sucedido con el terrorismo de Estado. Brevemente, vos sos una persona de radio, así que me vas a entender. No tengo tanto tiempo, quería amplificar este dato. Me alegra que pongas la ponencia, que subas la ponencia. Pero si tenés que hacer una síntesis de tu historia, ¿la podés hacer? Sí, a los 27 me enteré que no era hija de la familia que me crió, fue muy difícil, con enorme ilusión me acerqué a partir de la grandísima difusión que conocemos que existe en todo el país de abuelas, quienes son las que han podido difundir su búsqueda, que es un sector del universo de la búsqueda de identidad y ante la respuesta negativa, la desazón y sentirme completamente desprotegida, pude transformar el dolor en amor, pude transformarlo en activismo y pude transformar en entender la necesidad de muchos que no tienen voz para poder representarlos. Esa fue mi intención el pasado lunes, que además me cambiaron la fecha 72 horas antes y yo tenía que exponer en el día de ayer cuando, por ejemplo, estuvo Evo Morales recorriendo las mesas en la ex ESMA y me lo cambiaron en muy pocos días de ser la ponencia, igual fui a la facultad, por supuesto. Pero bueno, la esperanza de poder ser reconocidos y que no nos quiten esta identidad de luchadores por sobre nuestra identidad de origen, sino es casi como quitarnos la identidad de nuestra identidad. Si a alguien le falta la identidad en Argentina, nos tiene que faltar a todos los ciudadanos y ciudadanas justamente porque es un derecho, Reinaldo. ¿Y no recuperaste todavía tu historia o sí? Es muy difícil la construcción de la historia cuando los datos de las partidas son falsos, por eso necesitamos además de un banco que registre nuestro ADN, por si los buscadores, se nos mueren las madres, estamos muriendo los hijos, tenemos que estar en algún lugar para cuando la otra parte aparezca y por lo menos poder reconstruir esas historias que... Por eso es investigación más ADN. Y eso se necesita urgente, no tenemos más tiempo. Yo no quiero leer una lista que siga creciendo como la parte que pude leer de estos 20 fallecidos en una próxima exposición. ¿Y la relación con la familia que te crió, la seguís manteniendo o no? Pasecieron. Vos hablabas del documental y un poco el poder desahogar mi historia en ese documental para contarlo desde el arte, me hizo darme cuenta que yo volvería a vivir mi vida igual, Reinaldo, pero con la verdad. Y si por algún motivo esa madre no pudo darme la crianza necesaria y algún día me quiso buscar, tengo la certeza que no tuvo un organismo que la reciba para poder buscarme. Así que la convocatoria a nuestras madres, que no sientan culpa, que estos hijos solamente queremos en principio saber la verdad y nadie va a obligar a nadie a revincularse. Buscamos desde el amor, porque necesitamos cerrar estas historias. Y bueno, en búsqueda de esta verdad, decidí contar la verdad de esto que nos pasó, que no me pasó a mí, nos pasó a todas las víctimas. Clara, ¿dónde vas? Estamos hablando con Clara Liz Pereira. ¿Dónde vas a publicar la ponencia? La voy a publicar en YouTube, por un tema técnico no la pude subir, porque ya te digo, lo hicimos muy casero con un celular. La voy a publicar en YouTube y en mis redes sociales, la van a poder ver en Twitter también, arroba claralizradio. Un beso, Clara, gracias. Muchas gracias por el espacio y por la empatía, que es lo que todos necesitamos, Reinaldo. Un abrazo. Abrazo. Clara Liz Pereira, locutora, voz institucional de Radio Nacional. ¿La conoces vos? Sí, sí, sí. Es imposible no conocerla. Bueno, pero digo, personalmente, yo no la conocía personalmente, la había escuchado alguna vez, pero no... Nos hemos cruzado alguna vez, sí, sí. Ah, bien, bien. Bueno, pasó algo increíble. La verdad que la imagen, la foto de ella hablándole a las ciencillas vacías es impactante.